Después de una maratónica audiencia cautelar, la juez Albania Caballero determinó otorgar la extrema medida de detención preventiva en la cárcel de Palma Sola para el general Gustavo Vargas Gamboa, director general de la empresa La Mía Corporation. Bueno, habiendo dado lectura también a un certificado médico forense que establece que el imputado tenga que hacerse un examen, lo ha solicitado el médico forense, se establece en esta audiencia y en esta resolución que se oficie por secretaría al señor gobernador del centro de rehabilitación Santa Cruz Palma Sola, objeto de que se permita la salida del imputado bajo la estricta responsabilidad del señor gobernador y ahí con la custodia necesaria para acompañar a hacerle todos sus exámenes. El imputado hizo uso de la palabra durante la audiencia cautelar, él aseguró lamentar el deceso de las 71 personas en el accidente aéreo del pasado 28 de noviembre. Pero nunca pensé en mi vida que los fiscales sean tan mentirosos, realmente tan mentirosos, ¿cómo han querido cambiar todos los hechos? Desde que ya llegó a la oficina el señor fiscal ya me dijo que no podía moverlo, usted no va a salir de acá. El otro fiscal fue más caballero, dijo, puede moverse dentro de la oficina. Quería estar detenido a las 12 y después se dice que no, me llevan con una farsa, como testigo, porque no pelear de otra forma. Y tenía un policía detrás mío mostrándome a sus esposas todo el rato. Yo he seguido en la empresa, aparte de denunciar que ellos tienen razón y que lo ponen con una parte susceptible, yo me he quedado por responsabilidad, por demostrar, para ayudar a la gente que estaba, para darles la recomendación a ellos, para darles a DGC. Era fácil desaparecer, escaparme, lo más fácil. Yo me he quedado, eso no va a valorar en ningún momento. Y realmente muy preocupado, porque si tenemos unos fiscales tan mentirosos, ¿qué va a ser de los que estamos en estos momentos tan difíciles? Durante la audiencia la juez observó que entre las pruebas presentadas existían dos contratos con diferentes equipos de fútbol, hecho que deberá ser aclarado en la etapa investigativa. O sea, primero era para otro equipo, y es la misma fecha. Y el solicitud de vuelo no regular es charter, también acá hay otra documentación. Para el equipo de América de Paraguay, juega en la Copa América de Medellín. La fecha dice acá también, 28 de noviembre. Curiosamente también refiere Cobija, Río Negro. Claro, o sea, se ha adulterado. La defensa del imputado tiene 72 horas para presentar el recurso de apelación al fallo de la juez primero anticorrupción de la capital cruceña.